... ... ... Bueno amigos, en el cubre se da inicio al primer recorrido personal de nuestra Madre Santísima, la Virgen del Carmen de Galegua en su despedida del Callao Un saludo para todos los fieles que se conectan a la transmisión de la página oficial de la Hermandad de la Virgen del Carmen de Galegua Un saludo para todos los fieles que se conectan a la transmisión de la Virgen del Carmen de Galegua y que se conectan a la transmisión de la Virgen del Carmen de Galegua y que se conectan a la transmisión de la Virgen del Carmen de Galegua y que se conectan a la transmisión de la Virgen del Carmen de Galegua de la Virgen del Carmen de Galegua y que se conectan a la transmisión de la Virgen del Carmen de Galegua y que se conectan a la transmisión de la Virgen del Carmen de Galegua y que se conectan a la transmisión ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias. Vaca, vaca, vaca. Sigue entrando Roberto. ¡Firma! Y yo me hecho el calor de un árbol con tu amor. ¡Gracias! 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 Feliz a tus hijos cantores y formadores Feliz a tus hijos de la cruz de la gloria Que vienen trayendo tus sagradas almas Feliz a nuestra madre linda Cuenta las palmas para nuestra madre linda Nuestra madre linda en el jardín Feliz a tu madre linda Feliz a tu madre Feliz a tu madre Feliz a tu madre